Yo nací en otra generación, nos llamaron Generación X, así nos llamaron, X. Ni un puto nombre nos quisieron dar, todas las generaciones tienen nombre menos la mía, güey. La última que supe, los Millennials, son avión fresa, güey. Los morritos son Millennials, la mía, X. Y somos una generación que nació en los ochentas, creció en los noventas, y no hemos hecho nada, y éramos la peor generación de la historia. Hasta que llegaron ustedes, mis queridos Millennials, y tomaron la estafeta, me toca cagarla, vámonos. Ya no comprendo las quejas de los más jóvenes. Chavitas que tuitean, y chavitos, qué hueva, tengo un chingo de tarea. Hashtag, la vida apesta. Y digo, este morro cree que está gacho ser estudiante. Espérate a que te cases, hijo de tu puta madre. Espérate a que sepas lo que es cenar frío y coger a huevo. Espérate a que pagues un recibo tú solo, cabrón. Si la persona está afirmando algo, déjalo que sea feliz con su opinión, no estés chingando. La opinión es como las nalgas, si no te la pidieron, no la des a lo pendejo, ¿ok? Es un trabajo de 24 horas, qué horrible ser, mamá, qué horrible, güey. Desde levantarme temprano para llevar estas objetos a la escuela. Y que no se quieran levantar. No nos queremos levantar, yo tampoco, cabrones, yo tampoco. Y el vampiro se alimenta de seres humanos, es el más chingón. Y si eres vampiro, tienes poderes. Y les tenía miedo, hasta que vi Crepúsculo. Y él parece el vampiro más puñal que he visto en toda mi vida. Que es esa mamá de, no puedo salir al sol. ¿Por qué? Porque frío, chica. Este vampiro puto. Sexualmente tenemos ventaja a los feos, ¿ok? Porque el guapo no le echa ganas. Sí, el guapo a la hora de estar en el tálamo nupcial, para los que no acaban en el high school, o sea, en la cama. El guapo llega a la cama y dice, mija, sírvase y cuájese porque soy guapo. O sea, no tengo que hacer nada. En cambio, el feo le echa un p*** de ganas. O sea, el feo te pone flores y te pone unas velitas. Y si es p*** chico, más ganas le echa. O sea, es un güey que se va a lucir. Lo que me queda nada más para dejarle, señoras, señoritas, es, búscate un hombre feo. Y caballeros, tú, tú, feo, que me ves desde tu casa. Si te ves en el espejo y dices, a mí se me hace que Dios me creó un día que andaba de malas. O que tenía gup***a o estaba en el baño y dijo, ching*** me tengo que ir, no sé, ¿verdad? Aprende a contar chistes, güey. Se me mete un carro y yo, ¡p***a más! Y luego yo me quiero meter y me pitan, ¡dame chance, culo! ¿Qué te cuesta? Puta cultura vial, carajo. Nunca han aplicado manejando la de, ya sé que la cagué, pero no voy a voltear. Que fue tu culpa, güey. Una U prohibida y dos carreras a lo p***o. Y no chocaste porque el otro güey se mamó, o sea, frenó a tiempo. Y luego ese güey se te empareja en un semáforo y se hace una situación incómoda. Porque sabes que la cagaste y él tiene todo el derecho del mundo a mirarte los ojos y se dice, ¡p***o! Y tú al final decides negarle ese derecho. Y lo atopita y pita y tú, ¡oh, oh! Hasta el niño que limpia a dios, güey, te toca la ventana. ¡Joven, le hablan! ¡Cállese los hijos! Subes a tu vieja al carro, le abres la puerta, le vas a dar el beso y se mete al carro en chingas. Dice, se me hace que viene cagada, ¿no? Volteas con tus tres neuronas, ¿no? ¿Y cómo ven? No, sí, parece que está enojada. ¿Qué hacemos? Vamos a preguntarle. Va, le preguntamos. Subes al carro, le pregunto, ¿estás enojada? Y tú, vieja. ¿Estás enojada, tu vieja? ¿No vas a hablar? Y tú, nadie va a hablar. Tú, chingueso madre que hable. Y tú, vieja. Sí, y tú, ¡ah, chica, tu madre! Le doy un consejo, hermano. Si tu vieja está enojada, no te hagas el chistosito. No se va a reír con nada. Te lo dice un comediante, no la vas a hacer reír. Caminé tres calles, como dijo Brian, y el hotel no se veía por ningún lado. Dice un 180 perfecto. Caminé tres cuadras de regreso y no se veía Brian. Ni el café del que yo salí. Yo estaba muy asustado, porque dije, no traigo teléfono, no traigo dinero, no sé hablar Amsterdam, ni a no. Entonces, ¿al qué iba pasando, güey? ¿Hablas español? No. ¿Hablas español? No. ¿Hablas español? No. Hasta que un gringo, Dios me lo bendiga, güey. ¿Hablas español? Me dijo, yeah, I do. ¿Seguro? Y me dice, ah, I mean, ah, sí. Sí, sí habla. Sí habla. Sí habla. Y me hizo esta seña. Muy poquito. Me paré, le empujé, le dije, estuvo bueno, puñatas. Y todos los del salón. Y José Luis, güey. Y yo por dentro, güey. Dije, ¿qué hiciste, pendejo? Yo le quería pedir perdón, pero no me salían las palabras, güey. Sentía un chingo de ganas de llorar, bien feo. No sé si sabían, pero los, los hihuahuas se pueden morir de un infarto. Yo lo supe el día que se murió el mío. Te la cuento peor, yo lo maté. Obviamente no a propósito, fue un accidente. Estábamos jugando a las escondidas. Y cuando este güey pasó, le digo, ah, no. Eche perro se puso duro, 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 duro. Y ya nunca más se levantó. Y ustedes se ríen, ojetes. Pero no está chido matar a tu mejor amigo a los 10 años. Yo, concretamente, creo que para que una relación funcione, tiene que haber dos tipos de personalidades. Una personalidad seria, constructiva, y un loco hijo de puta. Tiene que ser así. Ahora, puede ser loca, eh. También hay mujeres que se están del nabo. Si te estás... ¿Qué maullas, gato? No te escucho bien aquí arriba, en el éxito. Una disculpa, no hablo primaria trunca. Odio a mis padres, mi mamá. Nosotros te amamos, like. Ando que me lleve a la chingada, mi mamá. Es el cigarro, like. Y que no aprende a etiquetarte, güey. Porque valiste madre, güey. Y mi papá, a todos los tomas fotos. Pasó un perro, ocho fotos. Si las ves rápido en el iPad, se ve cómo camina el pinche perro. Luego me habla bien cagado. Ya no sirve la cámara. Dije, tienes una semana con él, no mames. Algo voy a revisar. Le dije, sí sirve, güey. Traes la memoria llena, nada más. Revisé la memoria por puro morbo. Tenía como mil fotos y 500 videos de su oreja izquierda. Les doy tiempo, no hay pedo. Yo tengo dos tipos de público. Los que se ríen aquí conmigo y los que mañana en su casa hacen, amor. Bájate, pendejo, te vas a caer. Es que mis hermanos se subieron. Ellos no están pendejos. Tú sí, bájate la chingada. No, mamá, no estoy. No, sí estás. Te conozco, yo te hice. Eres pendejo. Bájate la chingada. Yo no me caigo, mamá. Para intimidar más, uno viene disfrazado de payaso. Y el otro güey trae una cartulina blanca que dice en letras negras chingada. Y le digo, mira, mojoncio. Ellos son mis amigos, el payaso y la chingada. Y uno de los dos te va a cargar hoy. Discutí con una señora, ¿ok? Esta señora trabaja aquí en Monterrey. Trabaja en un semáforo, haciendo malabares con un limón. No estoy exagerando, un limón. Lo avienta y lo cacha. Y es todo. Yo viéndola desde el carro, dije, no mames. O sea, dije, ya sé, ahorita a lo mejor abre el limón, lo parte y sale una paloma que está escondida allá adentro. Un puto limón. Lo avienta y lo cacha. Con la misma mano, la vieja huevona, ni siquiera le cambió, güey. Un puto limón. Ese era su show. Se acercó hasta mi carro. Le di 500 pesos. Porque soy a toda madre. Le dije, señora, tenga, pero no es propina. Le digo entre colegas, el show está culero. Le falta mucha producción a esta mamada. Pero tenga estos 500 pesos para que se compren más limones. De entrada. Quiero invertir en este negocio con usted. Vamos a buscar más limones, más semáforos, más señoras. Un maestro de malabarismo. Voy a ser tu representante. Vamos a hacer una gira por todos los semáforos de Monterrey y Área Metropolitana. Gracias. 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 Gracias.